¿Qué es el triángulo A-B-C? Tenemos un triángulo rectángulo ABC, rectángulo en B. De este triángulo rectángulo conocemos que el cateto AB mide 12 centímetros y la hipotenusa mide 20 centímetros. Fácilmente, por el teorema de Pitágoras, obtenemos que el cateto BC mide 16 centímetros. ¿Cuál es el área del triángulo original ABC? Si tomamos como base uno de los catetos, el área es la mitad de uno de los catetos, en este caso 6, multiplicado por 16, lo que nos da 96 centímetros cuadrados. Para poder hallar el área sombreada, debemos conocer el área de este triángulo rectángulo Q-B-C. Una vez la conozcamos, se lo restamos al área del triángulo original ABC y obtenemos el área buscada. Tengamos en cuenta lo siguiente. Volvamos a escribir aquí las cantidades. 12, 16, 20, por lo tanto este mide 10. Vamos a tratar de encontrar el área de este triángulo Q-B-C. Cuando conocemos el cateto PC, que mide 10 centímetros, nos falta calcular el cateto P-Q. Tengamos en cuenta que el triángulo Q-B-C es semejante con el triángulo original ABC. Por lo tanto, si aplicamos las propiedades de las proporciones, tenemos que Q-B, este Q-B, es AP-C, es decir, en el triángulo pequeño, este cateto sobre el segundo cateto, es igual a AB. AB es el cateto en el triángulo original que se opone a este angulito que podemos llamar alfa. Observa que Q-B en este triángulo se opone al ángulo alfa y AB en el triángulo original se opone al mismo ángulo alfa. Por otra parte, PC en el triángulo pequeño se opone a este ángulo que podemos llamar beta, pero ese ángulo beta es igual a este ángulo A en el triángulo ABC. Por lo tanto, podemos completar la proporción. Q-B sobre PC es igual a AB sobre BC. Como PC lo conocemos, es 10, AB también lo conocemos, es 12, y BC es 16, fácilmente obtenemos que Q-B es 15 medios centímetros. Por lo tanto, el área del triángulo Q-PC es la mitad de PC, 5 por PQ, que es 15 medios, y entonces ese triángulo tiene un área de 75 medios centímetros cuadrados. Si esa área la restamos a la área del triángulo original, obtenemos finalmente el área pedida, el área sombreada, es decir, 58.5 centímetros cuadrados. ¡Gracias! ¡Gracias!